Spike, aquí Crane. Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena. ¿Sabes lo que es? Claro. Estás contemplando la zona cero de cuarentena original. Cuando comenzó el brote, trasladaron allí a los primeros infectados desde los hospitales, pero las cosas se torcieron muy rápido y abandonaron el edificio. Está hasta arriba de mordedores, pero también de suministros. Ni siquiera los hombres de RISE han logrado entrar ahí. Zeta Market. The best choice for the best price. ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!